Si Si, si, por la duda me cubo Jejeje Lo intimidó Es una mierda, ¿qué es eso? Sí El Abuelo Corre Machines Dale El Cartoon, abuelo No, no, salta, boludo Si, me está quedando la cabeza Salta, boludo Ay, te chaval Me va a matar, boludo Me mato, boludo No, me robó, me mato Dependemos de vos, Nico Corre, Nico ¿Qué más? Ah, la una No, que bueno juguiste, chabón Es muy bizarro ¿Cómo te estaba el dulce de leche? Estaba el dulce de leche, güey Estoy como guando adelante Decide que cierre el local No te voy, ladico Cuidate que lo ves Cuidate que lo aguantaste Te pagaste un montón de defensas A Andes No te voy, desfgunt Ya, 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 ya Ya, 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 ya Cuando me harukt, bueno